hola hola qué tal cómo están muchachas miren en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo realicé este maquillaje espero que se queden conmigo hasta el final como ven es un maquillaje un poco loco así como yo espero que les guste y me acompañen hasta el final ok aquí les dejo el paso a paso de cómo realicé este maquillaje vamos a empezar espero que se vea bien ya ahorita ya tengo mi rostro lavado ya tengo mi ya me hidrate mi cara entonces éste también ya me me arregle un poco lo que es mi ceja ahorita lo que voy a ponerme es un cero para usar este de él es un cero entonces me voy a estar aplicando este en todo mi rostro para este pues para también ayuda para hidratar cara a dejar así el cero mientras voy a realizar mis ojos ok vamos a ver qué tal nos sale este maquillaje chicas vamos a ver qué tal nos sale esperemos que todo salga perfecto perfectísimo voy a estar utilizando esta paleta de alfa voy a tratar de utilizar nada más esta para no estar utilizando tantas vamos a ver qué tal nos sale el look voy a estar agarrando este moradito que está aquí este es el que voy a estar agarrando chicas antes de que se me olvide ya se me anda olvidando un poco de corrector para que mi maquillaje me se lleve mejor así las sombras puedan agarrar un poco mejor y picamente en el corto que estará aplicando en todo ok ok voy a quitarlo difuminando un poco ok 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 ahora sí agarro mi brocha y empiezo voy a estar subiendo lo que pueda y lo voy a estar difuminando y lo voy a estar difuminando ok 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 y ahora el que voy a estar aplicando va a ser nada más lo que es la estómica y voy a estar aplicando este color que es un poquito más fuerte este es muy fuerte este moradito que es muy fuerte lo voy a estar aplicando en lo que es la orilla a ver que tal nos sale muchachonas ahora voy a estar limpiando un poco lo que es así mi párpado la cuenca que le llaman pero yo no tengo cuenca pero bueno mi párpado móvil voy a estar limpiando un poco para poder poner el color miren como yo no tengo párpado móvil lo que hago es que ya corta que tengo el corrector lo que hago es mover mi ojo para que marque donde es hasta donde es donde tengo yo que dividir y pueda apreciar el otro color que le voy a poner porque el tiempo de abrir mi ojo si ven casi no se aprecia entonces ya esté limpiando pues ya voy a saber hasta donde voy a estar poniendo el color poniendo el color voy a agarrar este color para sellar un poco el corrector aplicar así un palmadita para sellar el corrector voy a agarrar este color voy a estar aplicando este color verde ok pero no hasta el lagrimal porque la puntita del lagrimal vamos a poner otro color voy a agarrar este color verde voy a estar dando palmaditas voy a estar dando palmaditas se incorpore todo el la sombra voy a estar dando palmaditas voy a estar agregando este colorcito este colorcito es el que voy a estar agregando en el en la esquina del lagrimal ok ok es como un color doradito lo voy a estar aplicando aquí en la orilla donde va la lagrimal ahora lo que voy a estar haciendo es poner un poquito voy a agarrar una bolsita más planita para aplicar un poco de voy a aplicar un poco el morado arriba para poderlo difuminar y no se pierda pero primero lo voy a aplicar con una brochita plana y luego lo difumino con la brocha de difuminar ok voy a estar difuminando con mucho cuidado para que no se pierda no se revuelva todos los colores pero también al mismo tiempo ir perdiendo la división de cada color que no se vea donde termina donde empieza cada color así voy a estar difuminando un poco ok ahora con el que difumine el morado de la orilla también voy a hacer lo mismo difuminar 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 miren como ven como ven se pierden los colores si ven los colores si ven entonces aquí arriba con la orilla de morado voy a estar poniendo un color aperlado o gris miren este rosita pero esta como aperlado el huesito de mi ceja como para limpiar un poco y al mismo tiempo darle como una iluminación a esta parte del ojo y 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 pues así como realista este voy a realizar el otro ok realizo el otro y regreso para hacer mi cara ya hice mi otro ojo miren bueno voy a agarrar un poco del morado voy a agarrar de este moradito para poder difuminar aquí abajo ok ok no voy a hacer delineado ni nada nada más voy a poner la sombra y 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 abajito casi encima de este morado que pusimos vamos a poner un poco de verde a ver qué tal vamos a jugar con los colores vamos a ver vamos a estar jugando con los colores de acuerdo es como me va quedando ahora me voy a poner el rímel y voy a ver si tengo unas pestañas para ponerme bueno chicas ya me adelanté y me puse lo que son las pestañas no se si alcance a mirar pero ahí están las pestañas ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer mi rostro déjenme las retiro un poquito ahí están voy a estar poniéndome el primer déjenme lo busco voy a estar utilizando este que ya se los he mostrado mucho ya me quedaría un poquito lo voy a estar utilizando y me lo voy a estar poniendo en mi cara recuerden que ya nos pusimos el cero para hidratar nuestro rostro un poco más entonces vamos a poner el primer de verdad es que me veo en el espejo y digo si salió un maquillaje medio crazy porque miren nomás miren miren nomás que colores le voy a estar aplicando esta base de melania también ya se las he enseñado ya casi se me va a terminar y voy a estarla aplicando con una esponjita y vamos a picar en todo el rostro y como ven les voy a estar sincera muchachos a mi no me gusta usar contorno porque no lo se usar pero voy a tratar de usarlo para ver este a ver a ver que tal lo sale ok y 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 Bueno, pues así nos va quedando el asunto, como vean. Ahora lo que me voy a poner es el iluminador, que es este. Ya saben que a mí este iluminador me matan con este iluminador. Y bueno, como siempre lo voy a estar poniendo aquí en mi vasito este, para poder iluminar. Ya en el hueso de mi ceja ya no voy a poner, porque ya puse este colorcito, esa sombra. Entonces ya ahí ya no voy a poner nada de ilumination. Yo no sé si en esto del maquillaje hay reglas que primero va una cosa, primero va otra cosa. Yo les he dicho muchachos, yo no soy una maquilladora ex, este, ¿cómo se dice? No soy una maquilladora profesional. Yo lo que aquí les comparto, se los comparto, porque me nace, me nace hacer esto, me gusta hacer esto. Entonces, este, voy a ponerme un poco aquí en el pico de cupido. Un poquitín. Pero bueno. Este, como les digo, me nace, me gusta hacer esto, por eso lo hago. Y aparte, pues yo les comparto, como yo, es como yo me maquillo, ¿verdad? Es como yo me maquillo. Entonces, a lo mejor me van a decir, no Viri, es que esto no va así, o primero va a estar, o no sé. Y a lo mejor, sí, se aceptan críticas, muchachos, se aceptan críticas, este. Y pues, vamos a, poco a poco vamos, este, avanzando, vamos a ir avanzando, poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo se hace correctamente el asunto, ¿ok? Ahora vamos a buscar, creo que no me falta nada ya. Vamos a buscar un, este, un labial. Voy a estar poniendo este, este brillito, este es un... No sé cómo se llama. Pues, este que siempre me, hay muchas veces me lo han visto ponérmelo en lo que es el lagrimal. Voy a estar utilizando este labial, chicas. Espero que les haya gustado y se hagan divertido conmigo. Que Diosito me las cuide, les mando muchísimas bendiciones, muchas, muchas gracias. Pues bueno, las espero en un próximo video. Cuídenseme mucho y nos vemos prontito, ¿ok? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Va!". Gracias por ver el video.